Yo soy el Molusco de Puerto Rico, estamos en Molusco TV, gracias por verme a esta hora todo el tiempo, vamos rumbo a los 600 mil suscriptores, quiero que la gente sepa que yo me maquillo antes de cada entrevista para no verme la cara engrasada, me cuido bastante en ese sentido, no me cuido en mi alimentación, pero si me cuido en mi rostro, que es lo único bonito que tengo, creo. Gracias por estar ahí conmigo, mucho contenido que tengo esta semana, gracias por estar ahí, siempre te voy a estar agradeciendo, dale a la campanita, dale like a este canal, compártelo, esa es la que hay, comenta, ve la entrevista, comenta, saludo también a los reyes del spoiler dentro de YouTube, que entran, ven contenido, y para que la gente se les sea más fácil ver este contenido, los cabrones te ponen, mira, en el minuto tanto, una no dice tanto, en el minuto tanto, este cabrón que tiene un chiste, en este tipo están cabrones, esto es una, y son un cojón, saludos a ese corillo que siempre nos ve también aquí en Molusco TV. Mi siguiente invitado, un invitado, yo le llamo bajo perfil, ¿por qué? Porque ese tipo bajo perfil te come las nalgas, un cantante de música urbana, que tú dices, pero espérate, este cabrón se montó en este tema, este cabrón se montó en otro tema, ah, pero espérate, este tuvo nominado para aquí, para este tema, y que escribió este otro tema, y fulano se le montó, pero este cabrón, ¿de dónde viene? No, no, vamos a meterle un ratito a esta conversación que va a estar sumamente cabrona, acá en mi canal de YouTube, Molusco TV, vamos a poner conmigo aquí a Jay Quiles, Justin Quiles, hay mucha gente que lo conoce, Justin Quiles, Jay Quiles, ¿qué te va a pasar, papi? ¿Cómo tú estás? Bueno, dímelo, Molus, sí, mira, yo empecé como Jay Quiles, pero cuando me di de cuenta que habían ya muchos Jay, yo dije, ¿por qué carajo yo me puse Jay Quiles y no me puse Justin Quiles, que es mi nombre? Y ahí fue que lo que, le hice un switch up rápido, pero me quedé como Jay Quiles en todas las redes. Jay Quiles en todas las redes, pero te dicen, bueno, en YouTube estás como Justin, porque estuve poniendo... Ajá, como Justin Quiles, y en las canciones salgo como Justin Quiles, y aunque a los artistas yo les digo mil veces, este, mira, dir Justin Quiles, siempre me dicen Jay Quiles, lo que les salga al bicho, pues yo los dejo. Ven acá, Darillang, ¿y cómo te dice? Porque de la última canción que hicieron junto con el alfa, ¿cómo te dice? ¿Jay Quiles o Justin Quiles? O es de los que saben, se lo pasa por el bicho. No, él dijo, dímelo, Quiles, dímelo, Quiles, que está bien Quiles porque no soy Jay, usó el apellido nada más, dímelo, Quiles. Ah, país safe, uno suele hacer eso, país safe, ¿entiendes? Uno suele hacer eso para... Exacto. Sí, porque está Jay Álvarez, ¿está quién más? ¿Jay Álvarez? Jay Balvin, Jay Álvarez, Jay Willer, Jay... Jay Willer, el diablo puñeta, ¿verdad? No, papi, si nos ponemos a pensar la lista de los Jay es larga, este... Hay un montón, en realidad. Como Becky G, Karol G, todo es con G. Todo es con G. ¿Puñeta? Sí, como una cosa así. También está la cepa de Noriel, Darell, Osuel, por ahí, no sé, por ahí yo sé que hay un par de nombres así similares también, yo creo que es algo contagioso. Sí, no, también me recuerdo cuando los cantantes dejaron de decir sus nombres y empezaron a decir sus letras, W con Yandel, ¿entiendes? La Z y la L, D-Y, ¿entiendes? Ese es cabrón. Eso es cabrón. Ese es cabrón. Pero empezaron los tipos que llevan muchos años en el Jero, se aburrieron ya de decir sus nombres, ¿entiendes? Ah, cabrón, yo no me quiero llamar, ya va a dar y yankee, cabrón D-Y. Ah, no, cabrón, W, sí, Yandel muy largo, W, Yandel. Es una vagancia cabrona, es una vagancia cabrona. Últimamente tenemos muchas vagancias y tú lo ves en las redes sociales, en los textos que te envían por WhatsApp, ¿qué es la que? K-L-K. Yo, puñeta, o sea, hoy día tenemos otro idioma de redes sociales. Sí, no, yo no sé descifrar un montón de cosas que me envían a mí. Y yo digo, ¿qué carajo es eso? K-L-K, que si esto, que si las abreviaciones. ¿Cómo es que se dice esa mierda? ¿Es verdad? Abreviaciones, abreviaciones, abreviaciones. Son un montón de abreviaciones que existen ahí, que están ahí full y que la realidad del caso es que, la realidad del caso es que, pues nada, tienes que entenderla, si no te quedas bien atrás, déjame decirte. Y no es que yo me las sé todas, todavía hay veces que me ponen cosas y yo digo, ¿qué carajo me dice este cabrón? Y yo nada más lo digo, dímelo papi. Y hago como que entendí, hago como que entendí la mierda abreviación esa que me acaban de poner en WhatsApp o en un grupo de WhatsApp o en Instagram o lo que sea, entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Justin Kieler, también está Justin Bieber, pero es mejor que tú sabes Justin Bieber. Sí, está Justin Kieler, Justin Bieber, Justin Timberlake, pero ve, por lo menos me posiciono ahí en unos nombres. Sí, pero ellos son de allá, ellos son de allá, ellos son de allá, no son de acá. Yo soy el Justin Kieler de Aguadilla, que te lo dije la otra vez en la entrevista, así de Aguadilla, que la gente, de nuevo, vuelvo y lo repito, la gente piensa que soy colombiano, pero sí, Boricua. La gente piensa que tú eres colombiano. Bueno, pasaba mucho con Nicky Jam también, que pensaban que era colombiano y que no, que es puertorriqueño, pero claro, su carrera él, su segundo aire de su carrera, que fue mucho mejor que el primero en el caso de Nicky Jam, pues lo hizo en Colombia, es una realidad y por eso la gente, y su junte con Balvin y toda la cosa, pues la gente llegó a pensar que... Lo que pasa con Colombia es que es un país como que adapta a muchos artistas, hay muchos artistas del género que a lo mejor en Puerto Rico están apagados, pero en Colombia están sonando, caminan por allá, hacen sus shows y se mudan. Hay un montón que viven por allá en Colombia. Esos artistas que ya tú no escuchas de ellos, muchos de ellos están en Colombia por allá abajo. Y eso fue lo que le había pasado a Nicky, que Nicky se fue para allá y allá van, explotó de nuevo. Ñejo Hidalmata era uno de esos artistas que estaban bien prendidos en Colombia, pero es que no dejaban de cantar, eran paris y paris y paris. Obviamente acá en los podcasts que yo tengo Ñejo él te lo dice, o sea, era paris y paris y paris y paris y paris y no paraban de cantar. Demasiado grande este Colombia, caballo. ¡Ey, papu! ¡Dímelo, papu! ¡Dímelo, papu! ¡Dímelo, papu! ¡Qué personaje, hijo de puta! ¡Este Ñejo! ¡Dímelo, papu! ¿No me entiendes? ¿Entiendes, Tacho, papi? No, es la bestia. Yo tengo como cuatro podcasts dentro de mi canal con ese cabrón y todos están cabrones. Todos son memorables para verlos todos. Ese es el más sincero, oíste. Yo me río con cojones con Ñejo. Ven acá, hablando de Colombia, ¿tú eres soltero o tienes compromiso con alguien ahora mismo? Es para antes de... Ahora mismo tengo compromiso, sí. Ahora mismo sí. Pero puedes hablarme, hablarme afuera, olvídate que si Colombia, que si es bandidaje, sí hay bandidaje allá. No, 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 eso no es la pregunta. No, no, no. Se sabe que hay bandidaje. Pero obviamente cuando un artista logra pegar, obviamente tiene la oportunidad de estar con muchas chicas de diferentes, ¿no? Lugares de diferentes nacionalidades. ¿Has estado con colombianas? Sí, he estado con colombianas, argentinas, chilenas, europeas, italianas... Boricua. Boricua también. Y de todo ese gran popurrí, de esa gran variedad, ese sampler, ese triple play, ese que me acabas de decir, ¿cuál ha sido la más memorable de todas? Argentina, la europea, colombiana, la chilena, la peruana, ecuatoriana, la puertorriqueña, la dominicana. ¿Has estado con alguna dominicana? Sí, dominicanas también. ¿Dominicanas son bravas? Sí, dominicanas son bravas, caballotes. Es que yo estuve, yo estuve 10 años soltero, molo, y yo viajaba para todos lados, y yo hice decisión, ¿verdad? Yo conocí, ¿me entiendes? Muchas amistades, obviamente, unos artistas uno conoce, muchas mujeres alrededor del mundo, pero yo creo que todas tienen un poco de pique, pero las cubanas son candela, ¿viste? ¿La cubana? La cubana es el diablo. O sea, que tuviste cubanas cubanas que todavía no te las sacas de la mente, o sea, que eso es el diablo. ¡Ah, caballito! Ella, papi, cuando yo echaba aquí, una cubana me cogió y me viró patas arriba, nunca se me olvida, yo digo, ¡eh, diablo, esta tipa! Pero ven acá, ¿qué edad tú tenías? Yo tenía como, para ese tiempo, como 19 años, y todavía no se me olvida. ¿19 años? ¿Y ella qué edad tenía? La conocí, la conocí en mango, ella bailaba, era de las que bailaba en mango. ¿En mango en dónde? En Miami, acá, el mango que hay en la playa. Sí, sí, sí. Que es bien famoso, mango, que todo el mundo va para ahí, que pone salsa, ponen salsa. Pues ahí, y ahora como que bartender ahí trabajaba, y yo, muchacho, nos hicimos amigos, que si yo qué, me dio una vira patada arriba, que sí, sí, muchacho, me da cuenta. Bueno, nada, este, lo que dice Bob Bonin, si no te traigan, eso que no, pero ella a mí. Ella a ti. Y yo dije, ¡eh, diablo! ¿Qué? Yo nunca había probado eso en mi vida, yo pensaba que eso era de Baricón, ¿me entiendes? Yo dije, ¿qué es esto? No, no, de gay, de gay, cabrón, no te empangues, cabrón, mírate. No, 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 no lo digo, viste, sin falta de respeto a nadie, no lo digo así, yo tengo panas gays y son panas míos, ¿me entiendes? Pero que, este, ella, Dios mío, yo la he hecho a Maquita y yo dije, ¿pero qué es esto? Y le decía, no, pero ¿qué tú haces? La empujaba y ella, no, tranquilo, me convenció, lo que pasa es en la cama, entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer, y yo dije, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, tú decís qué, ah, ah, tienes toda la razón. Vamos arriba, caballote, vamos arriba. Tú sabes que, esta historia es similar a la mía, yo tenía como 19 años, y fíjate, parece que yo tengo como tutorías, o quiero empezar a trabajar planes de convencimiento para que los hombres fluyan en todos los sentidos, en la intimidad con sus parejas o con la jeva que acabas de conocer, ¿entiendes? Pero papi, esa área, yo lo hablo con Ñejo. Es que el boricua es, el boricua es como cerrado también, como que no, 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 por ahí no, que eso es para, eso se hizo para, tú sabes, para una cosa o la cosa, mire, cabrón, métele. Yo le digo, mire, cabrón, te voy a decir una cosa, deja que tu mujer te meta mano y te mete un lengüetazo ahí en el botón pequeñito de ahí. Ay, dile ahí, Jay Pujeta, dile ahí. Para que ustedes entiendan la que hay de verdad, ustedes van a decir, eba, diablo, pero qué es esto. Y eso no te hace ni menos hombre, ni más hombre, porque eso no, eso no tiene nada que ver, eso es lo que te han criado todo el tiempo en la mente, no, que si te meten ahí, no, que tú eres gay, que eres gay ni eres gay. Eso no tiene nada que ver con la sexualidad de gay, eso es lo gay, tú eres gusto, pues, al pana le gustan los hombres, ¿qué pasó? A la amiga le gustan las mujeres, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Entiendes qué pasó, pero, macho. Eso no es de gay, un lenguetazo por ahí, por todo el lado, macho, se siente... Mira, papito, oye, y empieza con el meñique. No sabes lo que se están perdiendo, cabrones. ¿Y no te han dado con el meñique? ¿Con el meñique? ¿Cómo que con el meñique? Espera, de bobo. ¿Con este, con el meñique? Ah, no, no, ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí, pero, pero mira. No te niegues, no te niegues, eso es lo próximo. Hay panas míos, hay panas míos que en vacilones las mujeres la han tirado al medio, la mujer de nada, pero que no le dice que te gusta que va. Y yo, ¿cómo? Papi, yo lo voy a decir claro y te lo voy a hablar claro. Mira, todos estos panas, todos estos panas que roncan, no, papi, los mamás charrán y toda la cosa, papi, mínimo el meñique, la jeva la metió el meñique. Y le ha dado una clase, y le ha dado un clase de brochazo para ir, papi, y quedan, y quedan esbaratados. Entiendo lo que te estoy diciendo. Así que nada, básicamente empezamos la entrevista hablando de esto. No sé ni por qué, puñeta, hablando de la narga y de los fundillos. Yo no tengo, yo no tengo la más mínima idea porque nosotros hemos llegado aquí. Pero al final del día, inténtenlo, muy bien. La cubana entonces, Jay. Sí, sí, la cubana. Esa es la, no se me borra la mente. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, eh... Con todo respeto a mi mujer, porque si yo oye la entrevista ya sabe que la hagamos. Sí, no, bueno, eso no se trata de amor, se trata de realidad, ¿entiendes? Exacto. Pero tranquilo, que esta noche te va a coger y te va a meter hasta el meñique para que coja fresco y sube. Para que sea, para que en la próxima entrevista diga... ¿Es puertorriqueña la de ahora? No, tailandesa. ¿Tailandesa? Yo soy un tipo exótico, no, Lu. Hay que entender. Tailandesa, tailandesa. ¿Y habla español? Sí, entiende bastante español. Le gusta la música en español y entiende mucho. Ok, ok. O sea que estás descartando fuera las boricuas, ¿eh, caballito? No, no, tú sabes, yo amo las boricuas, pero bueno, me empaté con una tailandesa por acá. Hay una chamaquita bien chévere, bien buena y estudiosa y de todo. Estamos ahí. Tú naciste en Conérico, ¿verdad? Nací en Conérico y me crié en Aguadilla. Mi mamá se muda para... Pues mi familia sufría... Mi mamá sufría de violencia doméstica con el viejo mío. Parece que era un sendo cabrón. Y terminamos en Puerto Rico en un chelter. Yo vivía... Mami llegó para un refugio. En Puerto Rico vivimos como dos años en un refugio. Cuando yo era chamaquito en la base, Rey, allá en Aguadilla. Por allí vivimos, que había un chelter, vivimos como dos años por allá. Después vivimos en casa a mi abuela, hasta que 608 le dio una casa a la vieja. Ahí empezamos a vivir humildes. Siempre he chamaquito humildes y luchando hasta el sol de hoy que estamos aquí. Yatre, obviamente de manera que sí que lo has superado, pues para decirlo de esta manera, pues se nota que lo has superado, pero está cabrón eso de que... Y admitir que es tu papá, porque de cierta manera no deja de ser tu papá. O sea, ¿tú perdiste el contacto con tu papá? O sea, ¿tú no has vuelto a hablar con tu papá? Sí, yo no hablo con él. Yo en realidad, pues... Él ha tratado como que, viste, de buscarnos en la vuelta, pero yo lo conocí después de adulto. Ya como a los 14, 15 años fue que yo lo vine a conocer. Y yo como que... Era como que, pues, como un extraño, ¿me entiendes? Era mi papá, pero normal. Lo quería conocer para saber quién era y qué sé yo qué. Lo conocí, lo vi par de veces, pero nunca hemos tenido una relación close, ¿me entiendes? Yo como que soy aparte. Pero pregunto, o sea, ¿tú sabes lo de la violencia doméstica porque te lo dicen o porque te acuerdas de niño ver cómo tu papá le daba a tu mamá? No, no, yo no me acuerdo. Pero el brother mío fue el que lo vivió. El brother mío mayor y fue las historias de mi madre que me cuenta. Todo lo que él hacía y todos los revolucionarios. Y él estaba metido para ese tiempo, parece que le gustaba la droguita y todo, y vendía las cosas de la casa, el garete, ya tú sabes. Ya lo está, cabrón, hermano. Lo duro es que hay muchas familias que viven esto. Eso es más común de lo que la gente puede imaginar, el hecho de que tengas un papá que le mete a la droga y quiera vender todo lo de la casa porque quiere curarse. Exacto. Y teniendo una familia, eso está bien, cabrón, hermano. Y teniendo una familia. Y pues la vieja tuvo que huir y terminó en Puerto Rico porque mi mamá se crió, mi mamá es media gringa, ya se crió en Estados Unidos, pero es boricua, de padres boricua. Entonces terminó en Aguadilla porque mi abuela vivía ahí. Ahí fue que yo terminé, me crié allá en Aguadilla hasta los 15 años. Yo llegué cuando tenía un año a Puerto Rico y allá me crié hasta los 15. Y tu vieja, ¿sigue aquí en PR? No, ella está por acá, está en Orlando. Le dio el COVID para joder a la vieja mía los otros días. Ah, no, vete pa'l carajo, bro. ¿Es asintomática por lo menos? Sí, Hacho, no. En realidad ella estaba de lo más bien moviendo cajas y todo. Yo, mamá, y estaba tranquila. Yo me siento bien, no sé cómo son las viejas de una. Se creen que nada las tumba. Sí, se creen Iron Man, es un problema. Sí, se creen Iron Man. La vieja mía estaba moviendo cajas y jodiendo a quien pagando. Y yo, mamá, ¿qué tú haces? No tiene el COVID. Tú sabes que, coño, que historia más complicada. Pero se nota que no la viviste porque como lo cuentas, aunque tú viejas y todo, no es lo mismo. Si seguramente hablo con tu hermano, seguramente hablo con tu hermano, lo cuenta de una manera distinta porque a él lo tiene aquí en su mente. Entonces es bien complicado. ¿Qué edad tenía tu hermano cuando pasó eso? Diez años, nueve, diez años. Sí, se acuerda, claro. Cool, cool, cool. El brother se acordaba ahí, ¿no? Y, bueno, son cosas que pasan. Pero, viste, yo me acuerdo de como nosotros vivíamos, ¿me entiendes? Que era todo. Papi, la vieja mía nos daba... Yo estudiaba en una escuela en Aguadilla que se llama Alan. Y mi mamá me daba cincuenta centavos para comer, ¿me entiendes? Me daba para media empanadilla así y cuidado que valía treinta y cinco chavos para ese entonces. Y un refresco, yo creo que de veinticinco chavos o algo así, ahí me pasé, yo creo. El refresco creo que me lo dejaban en quince centavos, un vasito chiquito para bregar conmigo y eso era lo que yo comía casi todos los días. Hermano, pero te crió y te sacó para adelante. Te sacó para adelante y ha creado un muchacho que le gusta que le lamban el culo. ¡Ay, chavos! Ha creado un buen muchacho. Ha creado un buen muchacho. Good job, doña. Good job, mi amor. Mira, este, tu carrera es interesante dentro de la música. Lo digo porque cuando te presenté al principio del podcast, estaba hablando de que tú eres un artista bajo perfil. ¿Por qué? Porque tú sigues sonando y tú no eres un artista como que alardeas mucho de tus éxitos. Pero cuando tú vienes a buscar, que uno hace una lista obviamente de la asignación, tiene, qué sé yo, el featuring con Balvin, este, Orgullo. Tienes también canciones con el alfa, Daddy Yankee. Has tenido un montón de éxito. Estamos hablando también que, o sea, Rimmis con Maluma, con Farruko, este, de Nicky Jan, Sech, Daleks, Lenny Tavares. O sea, que estamos hablando de una carrera bien interesante que cuando tú haces el Sech, pones Justin Quiles o Jay Quiles, como la gente le quiera llamar. Al final del día ya el pana le da lo mismo, pero es una carrera que está ahí. O sea, pero bajo perfil. Porque cuando la gente dice, Jay Quiles tiene tanto éxito. Y cuando empiezas a buscar, dices, pero espérate, que este cabrón tiene un montón de palos. Tú sabes, cuando la gente se hace cuenta a veces, hasta los propios artistas a lo mejor ni saben. Cuando yo me trepo en una tarima a cantar todos esos temas, es que la gente dice, eh, diablo, pero ¿dónde salieron todos estos temas? Exacto, exacto. La gente se olvida, güey. Yo llevo ya seis años en el género, ¿me entiendes? Desde el Orgullo, esta noche, mucho, esta noche fue con Farruko, que le hizo Rimi, pegó fuerte, con Maluma también, tenía pales al principio de mi carrera. Este, ahora con Daddy Yankee, el Alfa, como dijiste. Y un montón de canciones de los Avengers también, que nosotros hicimos un disco que tuvo mucho éxito, canciones como Cuaderno, ¿qué más fue? Vaya con la mano en la pared, que si, Bellaquita, Rimi, y un montón de Rimi y canciones que estamos por ir para abajo. ¿Quién escribió Bellaquita, Alejandro Sanz? Bellaquita, ¿cómo se llamaba el hijo? Los temas de hoy están bien cabrones. O sea, yo a mí me los tripeo bien cabrones. Dice, no papi, tengo éxitos tales como Bellaquita, la pongo, la dejo como zombi, cosas. La dejo coja. La dejo coja. Estilo mundial. Papi, la gente, papi, se comete un himno, la dejé sin aire. Está hecho bien cabrón. Los títulos de hoy en día están cabrones. Los títulos de hoy en día están bien cabrones. Yo digo, pero está cabrón, papi, chacho, está cabrón. Lo cabrón es eso, ¿qué carajo? La otra vez un tipo me estaba entrevistando y como que me está diciendo, sí, pero tú eres bien sexual porque tu canción dice esto, como que molesta. Yo pensaba que estaba molesto porque me seguía diciendo un montón de cosas y le dije, pero, ¿no te gustan las canciones que hablan malo? Y me dice, sí, sí, me gustan. Entonces, pues, ¿para qué carajo me estás hostigando tanto contra estas cosas? Yo creo que estas canciones siempre han existido. Yo siempre le digo a la gente, la gente que se molesta por este tipo de canción, y pasó cuando Bad Bunny se ganó el compositor del año aquí en Puerto Rico, se formó un revuelo y también en España, un montón de lugares, que la gente no vaya a creer que Bad Bunny, compositor del año, pa' aquí, pa' allá. Bueno, nada, tienes que bregar con eso y pa' el carajo, ¿entiendes? Pero la gente no entiende que es el que el público elija, papi. Si el público le gusta como tú estás escribiendo, como Bad Bunny escribe ahora mismo, si tu novio no te va a dar mal culo para eso, que no vamos a eso, es lo que le está gustando a la juventud de ahora. Y no eres tú el que elige al compositor del año, es los fanáticos, ¿entiendes? Él es el compositor del año para mí entenderlo, ¿entiendes? Para mí está bien merecido. Estas canciones siempre han existido, lo que pasa es que no habían tenido el foro, las plataformas como las que están ahora. Ahora mismo una canción viaja, una canción en 24 horas se puede pegar, a nivel del mundo, por las plataformas. Antes no, antes una canción, un tema, un hit, duraba seis meses y en la radio sonando, pap, 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 ya no. Ya una canción entre semanas está vieja, para acabar de joder, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Que eso lo pone peor para los artistas, que tienen que estar metidos y ser esclavos de un estudio todo el tiempo. ¿Qué tan esclavo del estudio tú eres? Bueno, para que tengas un entendimiento, te voy a enseñar. ¿Qué tan esclavo del estudio soy? Bueno, no soy tan esclavo, pero aquí no tengo la costura. Mira pa' allá. Tengo todo el seteo aquí, mira. Mira ahí. Todos los días yo me levanto y ahí me paso el seteado. Ahí tengo un par de disquitos, un par de platino. Señor Lennox ahí. Muy bien. Este es con Serge, DJ No Párez. ¿Dónde está Bellaquita? ¿Dónde está Bellaquita? No tengo la placa aquí, pero en verdad yo tengo como 25 placas y falta Bellaquita Rimi y quizás todos los audios. No me saben, pero ahí está Rimi de Bellaquita, Bellaquita es platino por la ría también. La Bellaquita es platino, papi. Es una Bellaquita platinosa. Es una Bellaquita platinosa. Mira. La Bellaquita se pegó, ¿no? Y Paco y Mocer sale en el Rimi, Anitta, tú me pones a mi Bellaquita, ya tú sabes. Sí. Te fue viral. Este, no, no, tiene, este es viral. O sea, hay un montón de éxito. Cuando haces el search, Justin Quiles, hay un montón de éxito. Y por eso... Y yo escribo, yo escribo, Molo, con un montón de gente también. Mucha gente no sabe, yo soy compositor, a pesar de... Yo trabajo el doble porque yo estoy haciendo canciones para mí, canciones para otro, constantemente. Yo estoy, este, escribiendo temas para, para, para mucha gente. Este, recientemente, ¿Qué pasó? De Nati Natacha, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esa escribiste tú? Sí, esa la hice yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probate con otro culito, pero al final te resumí, papi, y esa canción empezó de menos jamás. Esa canción, pa, 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 esa canción está pegada, 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 Esa canción de Nati Natacha está bien pegada, bien pegada. Bueno, hasta Cardi Vila metió los otros días un live en su cuenta de Instagram, o sea, está pegada, pegada, pegada. Y han hecho un trabajo cabrón, Pina y Nati han hecho un trabajo duro con esa canción con otra gente haciendo featuring y eso, está duro, duro, duro. Sí, no, Pina es el bro, siempre, ayer me tiró, ¿Mas tienes abandonado? Y me la dije, manda letra cabrón, manda, Pina, manda letra cabrón, manda letra. Yo siempre trabajo de la mano con ellos, son mi familia, ¿Me entiendes? Nati y Pina, lo que necesitan, siempre estamos ahí y vamos trabajando mucho tiempo, trabajamos y nos sentamos, lo que bueno es que yo me siento con ella, me da sus ideas, compartimos ideas, pum, 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 esto es lo que yo quiero, pum, ok, vamos allá, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo. Y hago eso para muchos artistas, este, en el disco de J Balvin, rojo, este, que es la de, me decido por ti, te decides por mí. Ya lo que el video, está bien cabrón, que el video es cuando, sí que, que él muere. Exacto, esa la escribí como Neil, yo y a Neil escribimos esa. wow. Pero tengo muchos palos que, que la gente sabe. ¿Cuál otro palo? Otros palos tienes, para más o menos refrescarle la mente a los pendejos que dicen que tú eres un pendejo, para comerles ese culo, pero bien comido. Nada más voy a mencionar las que he escrito para otra gente que ni voy a mencionar las mías, porque en verdad es un abuso para los colos. No, no, eso es lo que, eso es lo que quiero, que mencione las canciones que tú has escrito para otros artistas que son palos o y que son himnos. Mira, Downtown, a mí me gusta cuando vas a Downtown, ey, esa de Anitta y J Balvin. Dura. Downtown, tú me tienes loco, loco, loquito. Diablos, de Balvin también, dura. De Balvin con DJ Snake, la de Ucaramá, Karadí, ¿qué fue? ¿Qué me tienes contra la party? Que es de Balvin y Champoll. Dura. Este, del disco de Wisin y Yandel metí una, no fue tan sonada, pero metí una en el disco Wisin y Yandel, déjame ver cuál más. Este, de las, de qué pasó reciente de Nati Natasha, me gustan, me gustan, los besos prohibidos, esa también. Este, ¿qué más tengo por ahí? Dios. Hay un montón más que se me olvidan, pero... Tengo una pregunta. Dime. Son muchos himnos, son muchos himnos, ahí está tu nombre. Esto no es una pregunta de envidia, esto no es una pregunta, esto es una pregunta de, de, de duda, de curiosidad, de presentado que soy. Un tema como, tú me tienes loco, tú, tú que, que eres parte del negocio de ese tema, tú eres el compositor, ¿cuánto puede dejar, cuánto dinero puede dejar un tema como eso? Pues, si te digo la verdad, a mí me llegan los cheques y yo no miro de dónde vienen, pero yo sé que temas como, como locos son de los más que me dejan regalías, obviamente tienen que ser, por lo que me lleguen, te voy a decir un número por ahí, este, no me gusta hablar de eso, pero lo voy a decir que se va, me lleguen, qué sé yo, que cada tres meses ciento y pico mil pesos, me lleguen doscientos mil pesos, por, por, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo haciendo entrevistas como un mamabicho aquí, para ganarme trescientos pesos por entrevistitas, puñetas, la madre de mi madre, me cago en mi madre veinte veces aquí, puñeta, para mí, para mí, hay dos tequiles, para mí, para trescientos pesos me ganan por entrevistitas, usted cabrón, qué cosa, para mí, la puñeta, qué mierda, es para el carajo, es para el carajo, porque se me ha olvidado, ay, me cago en nada, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, al final del día, ¿sabes qué? Ay, al final del día, hermano, bien ganado, bro, bien ganado, porque eso, eso llega a trimestral, llega cada tres meses, pero eso tarda, suponiendo una canción, si tú sacas una canción, tarda como un año, dura como un año, seis, ocho meses, para que te paguen, de esa canción, pero como yo llevo tantos años, escribiendo y eso, pues ya es constante, ¿me entiende? cada tres meses, pues llega, y yo no paro, yo sigo haciendo, pues escribiendo, para otra gente, discos, ahora mismo, para el disco, para el disco de Nicky, ahora, para el disco nuevo, de Balvin, estuve con Karol, trabajando también, no paramos, Bolu, siempre estamos, gracias a Dios, bendecidos, y pues con mi música, pues tengo canción ahora, una con Raúl, que acabo de hacer, para mí, Raúl está duro, también Raúl va bien, ese cabrón va bien, me encanta Raúl, y el chamaquito es bien humilde, y lo conozco, de mucho antes, de que estuviera bien pegado, como está ahora, y siempre hemos tenido buena amistad, grabamos un tema, los otros días, bien chévere, saca el tema ahora, Gine, que, que está azotando, lo saqué solo, porque ya de tantos featuring, necesito un tema solo, a la gente le está gustando también, después le monté un Rimi, el trabajo sigue papi, sabes cómo es. Ese tema de Gine, nuevo, que te estoy viendo, yo te sigo en Instagram, va muy bien, me gusta el tema, este, creo que está bien, que estés solo, yo creo que, también los artistas, necesitan éxito solo, yo creo que al principio, los featuring ayudan, los featuring ayudan muchísimo, porque te dan una visibilidad, que no tienes como solista, pero de repente, cuando ya te están conociendo, tú acabas de salir de un éxito, o sea, tú acabas de salir de Remix, ahí tienes otras canciones, mira, aquí yo tengo lista, está también en un tema aquí, yo lo anoté, tengo aquí un tema, este, con, con Faith, también, que está, este, porfa, ahora que estamos aquí, estamos número uno en Billboard, y número uno en la radio, completa, con porfa, ahora mismo, hoy tocamos el número uno, sí, tocaron número uno, estás en parte de ese, de ese, de ese éxito, tiene Gine, también está ahí, acabas de salir de un éxito, con el Alfa, y con Darian, que está número seis, a nivel mundial en la radio, ahora mismo también, vamos a poner ese número uno, si Dios quiere, pronto, ya, ahí, ahí está, por lo menos, en el programa de radio, donde yo estoy aquí en Puerto Rico, Molusquio Reyes de la Punta, en la mega suena durísimo, esa canción está durísima en la mega, ahora mismo, incluso la de Faith, también está sonando duro, en la mega, así que puedo, puedo dar fe, de que ese real, lo de los números, del número uno, el número seis, el número uno, y Justin Quiles está ahí, así que, estás teniendo mucho éxito, bajo perfil, o sea, bajo perfil, callao, por debajo del agua, es que, yo soy un artista, a mí no me gusta arruncar, ni subirme a las redes, yo no estoy, ni que fronteando con los carros, a mí ni me importan los carros, por mí yo ando en Uber, te lo juro, yo andaba en Uber, hasta los otros días, y todo el mundo cabrón, en Uber, Farruko me decía, por fin, un tipo que es millonario, hace tiempo, oye este cabrón anda en Uber, y a comprarte un cabrón carro, me decía, es que, ¿qué día tú, ok, chévere, ahora en plena pandemia, ajá, vamos a analizar, tener un carro cabrón, tener un carro cabrón, es para el que le gusta, si a ti no te gusta, yo creo que es un gasto de dinero, si a ti te gusta un carro, y tú eres millonario, pues te respeto que lo gastes, porque te encantan los carros, pero si no te gustan los carros, si simplemente tú entiendes, que un carro es una herramienta, de transportación, pues para qué te va a comprar un carro, para decir que, si al final le lee un artista, se pasa metido, más un avión, que otra cosa, y ahora estamos en pandemia, cabrón, estamos en pandemia, así que no tienes ni un minuto de hora, y tu carro, te lo vas a tener que empujar, por donde te gusta, que te lo chupen, por el culo, así que la realidad del caso, es esa, no es nada, entiende lo que te estoy diciendo, es así, es así, lo más inteligente, que tú has dicho, en todo este podcast, es que tú, siendo millonario, coges Uber, eso es lo más cabrón, porque le llevas un mensaje directo, hasta los otros días, me compré un carrito, me compré una rensita, pero, 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 es una rensita, que cabrón, una rensita, como si fuera la mierda, no, 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 está chévere, está chévere, no papi, bien merecida puñeta, tú trabajas para eso, claro, y me gusta, y me gusta, ahora que la tengo, me gusta, pues, que uno se puede ir, para donde sea, en su carro, normal, pero yo estaba acostumbrado, en verdad, yo cogía un Uber, o llamaba a un chofer, que yo tenía, lo llamaba, y le pagaba, y me llevaba para todos lados, y ya, pero no me interesaba, mucho a los lujos, no soy tan, alguien que, que ama tanto a los lujos, mira, tengo varias preguntas aquí, dentro de mi canal de YouTube, siempre pongo, pongo aquí, para que la gente tenga preguntas, tengo una persona, tengo a Somos, pregunta, si Pam, tendrá remix, yo creo que eso, entrar ya es un remix, pero, pero, una pregunta válida, no, yo creo que, es que en realidad, tengo a Yankee, el alfa, yo dije, a quien puedo montar en Pam, que, que, si le hago un remix, yo pensaba, un americano, traté de llegarle a, a Cardi B, porque sabía que le había gustado el tema, y todo, pero no se pudo dar, entonces, yo dije, yo prefiero dejarlo así, yo creo que, que va bien, solo tiene tres meses el tema, tenemos, streameando va bien, tiene casi 85 millones de stream, este, ya está Platino en, en la USA, así que, el tema va súper bien, y yo creo que va a seguir creciendo poco a poco. Eh, tengo una chica que se llama Bianca, eh, Lescano, dice, no voy a preguntar nada, porque después no, no me hacen las preguntas, mi amor, ustedes son un montón de gente en mi canal de YouTube, mi vida, no los leo a todos, corazón, pero ahora mismo lo estoy leyendo, y si tú, en vez de ponerse comentario, mi fiela, o tú hubieras puesto la pregunta, seguramente la hubiera hecho, porque estoy aquí metido, entiendo lo que te estoy diciendo, nada, para la próxima, dice aquí, eh, pregunta para Justin Quiles, dice, ¿qué tan importante, Joel Cardenas, pregunta, ¿qué tan importante ha sido Colombia en tu carrera, Jay, desde trabajar con talentos colombianos, hasta los fanáticos, y saludos a Justin Quiles, es un duro en lo que hace? Mira, este, Colombia para mí siempre ha sido una plaza muy importante, yo fui de los artistas que, que también, cuando salí al principio, yo quería pegarme duro en Colombia, en Medellín específicamente, este, y allá, pues, se me abrieron las puertas, y, y yo intenté en Puerto Rico muchas veces, y, y, yo intenté en Puerto Rico muchas veces, y no se me pegaba, no se me pegaba un tema, y yo dije, voy a tratar en Colombia, fui para Colombia, y se me metió un tema que se llama Esta Noche, y de ahí para adelante, mi carrera empezó, boom, 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 por eso la gente pensaba que era colombiano, porque, hay una persona, hay una persona, hay una persona reincidente llamándote, en plena entrega, Colombia me abrió las puertas, ahí está, un palo, eh, ahí ya está, ok, búscate un poquito de señal, que se te jodió la señal un poquito ahí, pero, ahí está, estamos aquí llegando, estamos llegando, alguien le acaba de joder, la, la señal que estaba aquí hablando, ¿cómo? ok, regresaste, eh, Justin, dile a la persona que te está llamando, que por favor, estás en una entrevista, eh, puñeta, nada, dicho eso, eh, nos quedamos en Colombia, tenemos muchas preguntas, eh, hay otra pregunta bien buena acá en mi YouTube, eh, ¿cómo es grabar un tema con Daddy Yankee? ¿Qué tan difícil es D.Y.? ¿Qué tan fácil es? Mirá, para mí siempre era como que el máximo sueño, grabar con Daddy Yankee, y tuve el placer de conocerlo, fue al estudio, me lo encontré en un estudio, y le pude ponerle estos temas, y en realidad a mí no se me hizo difícil grabar con él, yo le puse un tema que le gustó, que fue pam, y de una le, le pregunté, le dije, si quieres montarte en el tema, yo lo voy a sacar, va a ser mi próximo sencillo, ya estaba el alfa montado, y él dijo, papi, de una ahora mismo le voy a meter, y así mismo, eh, grabó su parte, eh, y allí me dejó todo ese tío en el estudio, y después lo llamé para el video, y también estuvo disponible para el video, en realidad, este, estuvo súper dispuesto con este proyecto de Pam, a mí me sorprendió hasta su humildad, de tan, de tan humilde que el Yankee, cuando, cuando uno está con él en persona, y tan sencillo que es, este, y yo trato de ser así, en verdad, ese, si es alguien que yo sigo, es ese caballote. Muy bien, cuando un tema con Bad Bunny, pregunta aquí, ¿quién cara pregunta esto? ¿dónde está? Ah, Jaime, eh, Monteagudo, eh, acá en mi canal de YouTube. No, era con Bad Bunny grabar al principio, hace tiempo grabamos un tema, al principio de, de, cuando él está empezando, con él y el Mayri, tenemos un tema, pero no, no he vuelto, en realidad, ni lo he vuelto a ver, me lo encontró a ver los premios rapidito, nos saludamos, pero no lo, ni lo he vuelto a ver, ni he vuelto a saber de él, Benito como que, se desapareció. Se, se desaparece, no eres la única persona que no, no lo ha vuelto a ver, eh, caballote, yo creo que, vive bastante desaparecido, yo creo que es así, él, él, él lo ha dicho públicamente, es que él, o sea, es su privacidad, es su mayor lujo, o sea, su intimidad, y pues hay que respetárselo, ¿no? y se desaparece de la, de la faz de la tierra, llega el momento en que tú te jartas, eh, de tener tanta gente encima, jodiendo todo el tiempo, ¿entiendes? Porque la fama es cool, hasta que la tocas, la fama es cool hasta que tú la tocas, ¿entiendes? Tú que, tú eres, tú tienes fama, tú sabes lo que es tener fama y, y tú, tú también me imagino, tú sales en Puerto Rico en todos lados con la familia, con él, y quieres estar tranquilo, mira, una foto de esto, bueno, oh, 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 ¿no? Con lo de la pandemia es bien complicado, yo estoy bien cago con eso, a mí no, o sea, pero la fama de ustedes, la fama de ustedes a otros niveles, o sea, el vete de la fama mía, la fama de ustedes es a otros niveles, estamos hablando de que ustedes, yo me puedo ir a España y ser feliz, quizás uno que otro, pero ustedes en todos lados. Donde yo vivo en mi apartamento, una vez yo estoy aquí, y están llamando a mi teléfono de abajo, y yo que, carajo, esto es como una maquinita, porque tenía, tiene mi nombre abajo, yo me llamo Justin Killer, es mi nombre, por eso estoy jodido, en muchos sitios, pueden saber de una, entonces, me están llamando, y cuando contesto, eran como que una fanática abajo, y yo, mira, y yo cogí la colguenia, y hablé, ni nada, ¿me entiendes? Mira, baja para una foto, y yo me inventé, ¿qué cojones? Baja para una foto. ¿En tu casa? En mi apartamento, me están llamando. Acho, cágate en tu madre, cágate en tu madre, mira, a ver, ¿sabes qué? Cágate en tu madre, cágate en tu madre, o sea, cágate en tu madre, yo no voy a tu casa para una foto, tocan todo de pendejo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Que horrible. Yo me quedé como que sorprendido, pero la gente ni respeta, entonces tuve que el otro día bajarle, le dije, mira, quiten mi nombre de todo lo que hay aquí en el lobby, ¿me entiendes? Quiten mi nombre por carajo, y ya, no tengo ese problema. Un palo. Justin, yo te he sonado mejor en tu carrera, yo creo que tiene una gran carrera. ¿Cuándo vas a sacar un disco? ¿O vas a seguir de sencillo en sencillo? No, ya, ya, pues te van forma parte del disco, Jim forma parte del disco, que es lo nuevo que está en la calle ahora rompiendo, tenemos ocho milloncitos ahí en una semanita, creo que el tema va bien, para estar yo solo, creo que vamos súper bien, y para mí es un palo el tema, me encanta. Este, ese va para el disco también, y tenemos este, muchas colaboraciones que van para el disco, estamos trabajándolo para finales de este año, el principio del otro, creo que, que esa sería la fecha que, que voy a salir con el disco. Yo sé que en noviembre va a salir todo el mundo con sus discos, así que no esperen mi disco en noviembre. En noviembre no, no estoy para que me coman el culo, ni no, yo no estoy con esta prenderada, ni nada por el estilo, así que no se lo pueden perder por nada del mundo, ahí está, pero va a salir, ¿de que va a salir tu disco o va a estar saliendo? Va, va a salir, pero no cuando sale todo el mundo, ya va a salir después. Si no, vamos con calma, imagínate caballo. Molu, se pierde toda esa música, hay tantos discos que van a salir, yo, yo sé como de cuatro o cinco personas que van a salir en esa fecha, se, se pierde la música, la gente no tiene, para, para escuchar tanto, no se va a sentar a escuchar 84 temas. No, no, imposible, imposible, incluso tirar un disco es un riesgo todo el tiempo ahora mismo, tú si sacas un disco de 10, 15 temas, mínimo, te va a perder 6 temas, porque no todos van a pegar, no todos los van a trabajar, ¿entiendes? O sea, es música perdida, música perdida. tres, máximo cuatro temas, este pegando un disco. ¿Qué canción tú has hecho que tú dices, hermano, este era un maldito palo, puñeta, no la trabajaron como es, no trabajaron esta canción como este era un maldito palo, y no. Yo tenía, tengo un tema que se llama Comer Tabeso, con Wisin y Nicky, con Wisin y Nicky, ya macho, que me encantaba el tema, y siento que no, que ese tema no se trabajó como, como, no se le dio el cariño que se le debía dar, pero, pues, son cosas que pasan, también todo tiene su propósito. Definitivo. Justin Quiles, búsquenlo así como Justin Quiles, bueno, en la red social está como Jay Quiles, está durísimo el tema, Gine, ya está en la calle, está súper duro, así que no se lo pueden perder por nada del mundo, todo el tiempo, gracias por estar en mi canal aquí, caballo. Yo creo que es una, una entrevista comprimida, buena, sabrosa, y que has dicho cosas que no has dicho en ningún, otro fucking loud, eh, como en el principio de este podcast. Sabemos que a moros que le gusta que le das, man. Mira, se te jodió de nuevo, se te jodió de nuevo la transmisión, me caso en mí, madre puña. Esta mierda, internet trampía que tengo en mi, ahí, 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 te lo juro que le di una, le di una pata al modem y funcionó. Papi, eh, tienes una gran carrera, qué bueno, eh, compositor, cantante, eh, te va muy bien, ayudando a los tuyos, eh, una gran historia, yo creo que, eh, tu carrera va bien. Son de, son de las carreras que van, que tú sabes que van a durar un buen rato, eh, en, en el ambiente musical. Así que te deseo lo mejor en tu carrera, caballito, gracias por estar aquí conmigo en Molusco TV. Gracias, Molo, amén, y gracias por la entrevista, papi, bendiciones. Siempre, caballo, tú sabes que estamos aquí para ustedes, y recuerda que el Corillo que está ahí todo el tiempo, es importante, suscríbete a mi canal, dale like a mi canal, dale a la campanita, a la puta campanita, dale a la puta fucking campanita, dale a la puta fucking campanita, esa es la que hay. Los quiero, Corillo, esa es la que hay, No sean cabrones. No sean cabrones. Monusco TV, esa es la que hay, Corillo. Gracias por ver el video.